Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina Imagina Un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brilla Todo brilla Como la vainilla Imagina Un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Sie Estás Estás Así Se Estás 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 Hay Dime Avalu Mo Hay Dime Avalu Mo Hay Dime Avalu Mo Hany Hany Y para probas et sudor Hany Hany Et alo coño mo Et alis Hany Sapo Hany Dime Avalu Mo Hany 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 Hay Dime Avalu Mo Hay Dime Avalu Mo Hay Dime Avalu Mo Hany 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 Y para probas et sudor Hany 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This effect creates a raw and intense sonic texture, often used in genres like industrial music, certain styles of rock, and experimental music to add an edgy and confrontational quality to the music. It's a powerful tool for evoking tension and unease within a musical composition. ¡Suscríbete al canal!